Chelita La niña que vive de este lado de la calle Tiene un perro, un gato, tres palomas con una casita Muchísimos juguetes, una muñeca que se llama Gisela Una campana de plata con cinta azul y un montón de cosas más Sin embargo, vive observando a su vecinita Chelita la de enfrente Que solo tiene un sapo Y con tener solo un sapo, todo el mundo lo celebra Eso la disminuye un poco Por eso una mañana se levantó, cruzó la calle Y fue y le dijo a su vecina y su tocaya Chelita la de enfrente Que le daba su campana de plata con cinta y todo por el sapo Pero Chelita la de enfrente dijo que no Que ya no cambiaba su sapo por nada, por nada Y ahí se quedaron las cosas En las tardes Chelita, la dueña del sapo Ve como su sapo sale a pasear por la acera Y se angustia pensando que un perro puede morderlo O un gato arañarlo Pero no lo encierra Porque entonces el sapo no sería feliz Y Chelita la delgadó de acá También lo ve Y piensa que Chelita, su vecina, es un irresponsable Dejando que el pobre sapo salga Y quizás un perro lo muerda o un gato lo arañe Pero no puede hacer nada porque no es su sapo Así que de todas maneras insiste Al otro día vuelve a la carga Cruza la calle y va donde su amiguita y le dice Que le dará por el sapo Su perro, su gato, su campana con cinta de plata Su muñeca gicera con toda su ropa Las tres palomas con la casita Pero recibe la rotunda respuesta de Chelita la de frente No, no, no y no No cambio a mi sapo por nada ¿Y qué se va a hacer? Así quedan de nuevo las cosas Chelita la dueña del sapo Se queda pensando Que si su sapo tuviera sapitos Ella le daría alguno a su vecina Pero no tiene Ni se sabe cuándo va a tener Porque la vida de los sapos es muy extraña Así llegan los primeros días lluviosos del otoño Y cuando cayó el primer aguacero Chelita, la del lado de acá Se fue al cielo Era una niña enferma Y sus padres le compraban tantos animales y juguetes Para ver si el sol, la alegría y ellos Nataban a la vida Pero no se pudo Y cuando Chelita la de enfrente se enteró Fue a visitarla a ese lugar Donde ella estaba ahora durmiendo En esa piedra lisa En ese camposanto Y allí con mucho amor Le dejó su sapo Para que Chelita Con este nuevo amigo Pudiera hacer su largo camino Hacia la eternidad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!